El lunes, te odio, lunes, te odio, que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Odio los lunes, loco, aguátenlos bien, el lunes es una porquería Me he dado cuenta, que hoy contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia Para usted, que ganas de no verte nunca más Odio los lunes, vos, no me importa que sean feriados, el lunes es igual Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Odio los lunes Odio los lunes Ya somos dos Lielgi, ya somos dos Lielgi